Hola, me llamo Teresa y tengo treinta y cinco años. Toda mi vida he vivido en esta ciudad. Pero a veces me gusta recordar cómo pasaba los veranos cuando era pequeña. De pequeña iba con mi hermano al pueblo de mis abuelos. Era un pueblo muy pequeño que estaba al lado de una gran montaña. Las casas y las calles eran de piedra. La casa de mis abuelos estaba en medio del campo. Al lado del pueblo había un río y todas las mañanas bajaba para estar allí. Me gustaba escuchar el ruido del agua y ver los peces. Me divertía tirando piedras al agua. Había muchas. Recuerdo que en el río había un lugar muy bonito donde nos bañábamos, aunque el agua estaba muy fría. Me encantaban los animales y allí estábamos en medio de la naturaleza. Algunos días daba de comer a las cabras de mi abuelo. Pasaba las tardes mirando las mariposas y las lagartijas y jugando con los animales del campo. Al lado del río había un bosque. Me acuerdo de un árbol que parecía un hombre viejo. A veces, cuando estaba sola, le hablaba y le contaba algunos secretos. Muchos días llovía, pero a mí no me importaba. Jugaba con mi hermana y nos lo pasábamos muy bien. Ahora pienso que me gusta vivir en la ciudad porque tiene muchas comodidades. Pero en aquel pueblo yo era feliz.